Hola familia SmartFit, ¿cómo estamos? Para el día de hoy le tenemos un trabajo abdominal. ¿Listo? Recuerda, mi nombre es Julio Arango, me acompaña mi compañero Robinson. ¿Sí? Quienes el día de hoy le traemos una gran activación de su zona media. Hacemos un calentamiento, una activacióncita general y luego pasamos al trabajo específico desde casa. Cuídese. ¿Listo? Nos fuimos, Robin. Vamos allá girando suavecito. Eso es. Muy suave. Muy suave. Bien, vamos hacia arriba con los brazos. Recuerda mantener una buena postura. Respirar. Inhalo. Exhalo. Siempre mantenga una buena postura. Eso es. Cambia. Flexiona tus rodillas. Flexiona. Mantenga los brazos arriba. Eso es. Bien. Bien. Eso es. Vamos. Fuerza. Ahora súbeme la rodilla. Arriba, arriba. Arriba y arriba. Cambio. Cambio. Rota. Vuelve. Viene. Eso es. Dale. Eso es. Necesitamos que su zona media se active bien. Sí. A lo que viene. Para el trabajo específico que va a tener. Muy bien. Manténgalo ahí. Sigue. Ya el calentamiento lo vas a terminar en cuatro, en tres, en dos. Termina ahí tu calentamiento. Listo. Hidrátese para que empecemos. Vamos con el primer bloque de tu zona media de abdominal. Cada movimiento. Vamos a hacer tres movimientos. Cada movimiento tiene una duración de 45 segundos. Movimiento número uno. Una plancha. Sostenida. No tenemos que hacer ningún otro movimiento. Listo. La tenemos, Robin. Vamos ahí, papá. Eso es. Recuerda la postura. Tu abdomen contraído. Glúteo contraído. Listo. Y tu mirada. Hacia abajo. Hacia el piso. No me estrese el cuello. No me estrese su zona cervical. Si no te da. Apoya rodillas. Mantengo la misma postura en la parte superior de mi cuerpo. Recuerda. Contracción abdominal. Sí. No te podemos acompañar directamente, pero desde acá te asesoramos para que lo hagas muy bien. Listo. Vamos. Fuerza. Fuerza. Vamos. Si está muy fácil, puede se le dar una pierna, le dame un brazo. Usted le pone el grado de dificultad. Sí. Usted se exige de acuerdo a su nivel. Eso es. Muy bien. Vamos. Vamos. Ya casi. Ya casi. Vamos. Regálate. Tres más. Dos. Uno. Términalo ahí. Segundo movimiento. Vamos a llevar las rodillas al pecho. Listo, Roby. Muy bien. Vamos. Eso es. Posición inicial y arranco. Llevo rodillas y extiendo. Eso es. Si está muy fácil, despégame los brazos del piso. Muy bien. O todo lo contrario, tu nivel aún no te da. Apoyo brazos y apoyo una pierna. Eso es. De manera alterna lo voy trabajando. Listo. Recuerda siempre mantener una buena postura, una respiración constante. Constante su respiración. Listo. Muy bien. Volvemos al movimiento como tal. Se mueven ambas extremidades, tanto superior como inferior. ¿Sí? Cada que cierro, cada que llevo las rodillas al pecho, hago la exhalación. Boto el aire. Listo. Tres más. Dos más. Uno más. Términalo ahí. Vamos con el tercer y último movimiento de este primer bloque. Piernas arriba y subo. Listo, Robin. Vamos. Me acuesto, elevo las piernas. Eso es. Y subo. Crunch. Cada que subo, cada que hago la fuerza, aprieto y hago la exhalación. Boto el aire. Eso es. Si su capacidad, si su nivel le permite, extiendo rodilla. Si no, no hay ningún problema. Flexiónalas. Procurando mantenerlas en el aire. Y que su zona media sea la que se active. Si sientes mucha tensión en tu cuello, brazos atrás a la colchoneta, si tengo colchoneta. Si no, los ubico atrás de la cabeza para apoyar la cabeza sobre los brazos, no para jalar. Listo. Importante que te sientas en el abdomen el trabajo. No en su cuello. Ninguna otra zona trabaja. Solo su zona media. Listo. Vamos. Tres, dos, uno. Y déjalo ahí. Primera serie terminada. Vamos para la segunda serie. Listo. Nos fuimos. ¿Cuál es el movimiento número uno, Robin? La plancha. Listo. Volvemos. Mismos 45 segundos. Mantengo. Recuerde. Abdomen apretado. Glúteo apretado. Eso es. No me suba el cuello. No me suba el cuello. Escúcheme. No mire la pantalla. No mire el televisor que desde ahí me va escuchando. Yo le voy asesorando. Muy bien. Vamos. Respire. Manténgalo. No me suelte ese abdomen. Duro con ese abdomen. Duro con ese abdomen. Eso es. Duro. Vamos. Fuerza. Vamos. Se quedó. Recuerde que puede apoyar sus rodillas. Manténgame la postura. Su cadera adentro. Apretado. Fuerza. Duro. Pura contracción abdominal. Vamos. Vamos. Y te da. Grupo. Tres más. Dos más. Uno más. Términalo ahí. Vamos con el segundo movimiento. Sentados. Apoyo los brazos y rodillas al pecho. Exhalo. Exhalo. Eso es. Muy bien. Una alternativa más. Recuerde. Su nivel de entrenamiento es el nivel que el cuerpo y usted le pide a esa exigencia. Sí. A esa fuerza que usted le puede trabajar. Eso es. Eso es. Muy bien. Continúa. 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 Duro. Eso es. Bien. Muy bien. Exíjase. No pare. No pare. No pare. Vamos. Vamos. Respire. Eso es, Roby. Muy bien. Muy bien. Vamos. Fuerza. Cuatro más. Tres más. Dos más. Términalo ahí. Cambiamos. Me acuesto del todo. Extiendo rodillas arriba. Elevo las piernas. Y subo. Crunch. Eso es. Recuerda. Subes. Botas el aire. Listo. Bajo. Inhalo. Sube. Exhalo. Muy bien. No se me acelere. No se me acelere. Son 45 segundos de trabajo. Es la última serie. Ya va a recuperarse. Ya va a hidratar. Venga. 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 No se me quede. No se me quede. Vamos. 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 Recuerde que si se me agota, tu rodilla las puede flexionar. Sí. Pero no me deje de trabajar. ¿Por qué paró? No pare. Sigue. 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 Arriba de nuevo. Vamos. Vamos. Ya va a terminar. ¿Qué tal si aceleras un poquitico más? Aceléralo. Aceléralo. Exíjase un poco más. Exíjase. Exíjase. Suba un poco más. Un poco más arriba de ese tronco. Eso es. Vamos. Vamos. Ya casi. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Términalo ahí. Hidrátese. Ya volvemos. Ya seguimos. Muy bien. Ya te hidrataste. Ya recuperó. Vamos con el segundo bloque de su zona media, de su zona abdominal. ¿Listo, Robin? ¿Vamos bien? Listo. Nos acostamos boca arriba. Brazos debajo de los glúteos. Extiendo rodilla. Subo y bajo piernas. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hacerla. Recuerda. Tres ejercicios. 45 segundos cada movimiento. Muy bien. Elevo y abajo. Recuerda apretarme bien tu zona media. Tu cabeza va abajo. Apoyada. ¿Sí? Eso es. Bajo y subo. Respiro. Eso es. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Duro. Bien. Fuerza. Si no te da, flexiona tus rodillas y lo llevas hacia arriba. Las dos al tiempo. Bajo y subo. Eso es. Muy bien. Que se sienta en esa zona media. Que se aprete. Muy bien. Vamos. Fuerza. Boom. Duro. Eso es. Muy bien. Muy bien. Extiendame las rodillas. Vamos. Eso es. Cuatro más. Tres más. Dos. Términalo ahí. Vamos con el segundo movimiento. Extiendo y abro. Subo. Cruzo al lado contrario. Brazo. Pierna cruzada. Brazo y pierna cruzada. Listo, Robyn. Vamos. Muy bien. Abro y elevo. Eso está bien. Importante. Cada que subas, que me apretes ese abdomen y me exhales. Que me botes el aire. Duro. Que se sienta en ese trabajo de la zona media. Bien. Eso es. ¿Cómo vamos? Vamos. Fuerza. Sí te da. Vamos muy bien. Eso es. Está fácil. ¿Qué tal si mantienes sus piernas en el aire para darle un poco más de dificultad? Eso es. Muy bien. Muy bien. Duro. Si su nivel, si su capacidad no te da aún, flexiona las rodillas. Lo hago a un lado y lo hago al lado contrario. Siempre apoyando una pierna. Listo. Terminalo ahí. Vamos de nuevo con las piernas únicamente. Brazos debajo y cruzo. Listo. Vamos Rodina. Eso es. Extiendo y cruzo. Bien. Manténgame su cabeza abajo. No me estrese el cuello. Necesito que se sienta únicamente en su zona media. En su zona abdominal. Eso es. Muy bien. Trabajo de esa zona media para mantener una buena postura corporal. Eso es. Bien. Duro. Fuerza con ese abdomen. Muy bien. Son dos series. Estamos terminando la primera serie. Vamos. Vamos ya casi. Fuerza. Fuerza que sí te da. Sí te da. Sí te da. Muy bien. Muy bien. Eso. Eso es. Qué bueno. Cuatro más. Tres. Tres. Dos. Uno. Termínalo ahí. Ya vamos la primera serie. Vamos para la segunda serie. Listo. Retomamos. Sentado. Brazos debajo de los glúteos. Subo y bajo las piernas. Extiendo. Elevo. Y regreso abajo. Muy bien. Esta es la segunda serie. Es tu segunda serie. Duro con esa zona abdominal. Eso es. Muy bien. Que se sienta el trabajo. Bien. No me levante la cabeza. Manténgamela abajo. Duro. Eso es. Muy bien. La sienta en el abdomen. Eso es. Eso es. Bien. Una buena postura. Respirar. Constante. Constante. Recuerda. Rodillas flexionadas. Si no te da. Toco. Y elevo. Toco. Y elevo. Eso es. Manténgamelo. Manténgamelo. Cuatro más. Tres más. Dos. Terminalo ahí. Vamos con el segundo movimiento abdominal. En estrella. Brazos abiertos. Piernas abiertas. Subo y cruzo. Vamos. Eso es. Cada que elevo. Cada que subo el tronco. Hago la exhalación. Boto el aire. Eso es. Ese abdomen. Que se sienta bien trabajando. Ese es su segundo bloque abdominal. Su segunda serie. Ya va a tomar agua. Ya va a recuperarse. Vamos. Muy bien. Eso es. Recuerda trabajar. No solo tu zona media. Desde la parte del ejercicio. También con una buena alimentación. Que sea un buen complemento. Eso es. Recuerda. Rodillas flexionadas. Si aún sientes que el nivel de entrenamiento. Con las piernas extendidas. No te lo permite. Ya llegarás allá. Por ahora. Así estaría bien. En cuatro, tres, dos. Términalo ahí. Vamos con el último movimiento de la zona media. De nuevo sus brazos debajo de los glúteos. Extiendo rodillas. Y cruzo las piernas. Eso es. Muy bien. Ya es el último movimiento. Venga. Ese abdomen debe estar ardiendo. Vamos. Fuerza ahí. Eso es. Duro. Muy bien. Muy bien. Eso. Eso es. Ya está terminando. Ya va a recuperarse. Ya va a hidratarse. Vamos. Vamos. Que si te da. Si te da. Si te da. Eso es. Sus piernas cruzadas. Un poco más elevadas. Para que pueda mantenerme la postura. Para que siempre estés en movimiento. Para que no se me quede quieto. Ya vas a tomar agua. Ya vas a recuperarte. Vamos. Cuatro más. Tres más. Dos. Suéltalo ahí. Y toma agüita. Te la mereces. Descansa. Recupera. Muy bien. Ya hidrataste. Ya te recuperaste. Vamos para el bloque número tres. De tu zona media. De tu zona abdominal. Listo, Robin. Muy bien. Vamos con el primer movimiento. Vamos a elevar tanto las piernas como nuestros brazos. Listo. Me extiendo. Subo. Y toco. Regreso. Listo. Estamos. Muy bien. Primer movimiento. Y se fue. Arriba. Eso es. Este solo va a ser de 30 segundos. ¿Sí? Mismos tres movimientos. Dos series. Pero solo 30 segundos lo vamos a trabajar en esta ocasión. Eso es. Ya su abdomen debe estar apretado. Ya debe venir con una carga de trabajo alta. Muy bien. Recuerda. Si no. Rodillas flexionadas. Y elevo. Regreso. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Muy bien. Roto. Roto. Giro. Listo. Le doy rotación a mi tronco. Las piernas permanecen quietas. Muy bien. Sale. Dale giro ahí, Rubín. Eso es. Muy bien. Si su nivel se lo permite, me eleva las dos piernas. Y mantienes el giro de tu dorso, de tu cuerpo ahí. Cada que giras, cada que vas a los lados, bótame el aire. Eso es. Recuerda mantener las piernas abajo, si su nivel te lo permite. Si sientes todavía mucha dificultad, baja un poco más y desde ahí haces la rotación. Eso es. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Términalo ahí. Último movimiento. Voy a contraer mi abdomen. Extiendo los brazos a los lados. Y bajo a tocar los tobillos. ¿Listo? Muy bien. Vamos. Elevo. Aprieto. Contraigo mi zona abdominal. Elevo la punta de los pies. Apoyo solo talones. Y doy la rotación a mi cuerpo. Eso es. Si sientes que está muy fácil, un poco más lejos tus piernas para que haya más movilidad. Más recorrido. Eso es. Muy bien. Manténgalo. Manténgalo. Se siente en la zona lateral de tu cuerpo. Sus oblicuos van trabajando. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Términalo ahí. Primera serie. Vamos para la segunda serie. Nuevamente. Piernas extendidas. Brazos atrás. Subo y uno a ambas extremidades. Eso es. Cada que subes, bótame el aire. Exhalalo. Contraiga ese abdomen. Eso es. Muy bien. Eso. Vamos. Fuerza. Recuerda. Si no, lo haces de manera alterna, individual. Muy bien. Eso es. Más fácil aún. Rodilla flexionada. Vamos. Tres. Dos. Uno. Suéltalo ahí. Te sientas. Brazos juntos. Y le doy rotación a mi tronco. Eso es. Segundo movimiento de tu segunda serie. Vamos. Eso está muy bien. Muy bien. Dale. Respira. Mantén una buena postura. No se me quede. No se me quede. Ya está terminando. Ya está terminando su tercer bloque. Eso es. Le da. Eleveme las dos piernas. Manténgamelas arriba. Eso es. Fuerza. Muy bien. Controlado el movimiento. Cuatro más. Tres más. Dos. Descanso abajo. Flexiono rodillas. Apoyo únicamente talones. Apreto mi zona abdominal. Subo, contraigo y roto. Giro. Eso es. Eso es. Recuerda que entre más lejos coloques tus piernas, va a ser mayor la tensión. Más recorrido. Sí. Eso es. Entre más cerca estén los talones de mi cuerpo, va a ser más corto el movimiento. Muy bien. Muy bien. Ya está terminando su última serie. No se me quede. No se me quede. Vamos. Con fuerza. Con fuerza. No se me quede. No se me quede. Vamos. Duro, Robin. Ya estás terminando. Ya estás terminando. Muy bien. Córtalo ahí. Termínalo. Fuerza. Respire. Tome agüita para que pasemos al estiramiento. Muy bien. Luego de tus tres bloques de zona abdominal, vamos a darle un poquitico de relajación, de estiramiento a esa misma zona. ¿Estamos bien, Robin? Listo. Vamos con el primer movimiento. Vamos a colocar de rodillas. Sí. Vamos a llevar nuestros glúteos hacia atrás, hacia los talones. Los brazos los voy a llevar adelante. Vamos a hacerlo por 10 segundos. Listo. Muy bien. 4, 3, 2, 1. Descansa ahí. Eleva. Llevamos una pierna al frente. Eso es. Voy a girar mi cuerpo hacia el lado de la pierna que tengo al frente. El brazo que está atrás lo extiendo por completo. Darle una rotación a mi tronco. Estiro toda la parte del SOAPS. Listo. Muy bien. Despacio. Cambiamos de lado. Eso es. Suave. Al frente. Giro y roto. Muy bien. Estamos estirando toda la parte de tus SOAPS. Tu zona media. Eso es. Mismos 10 segundos por cada lado. Despacio. Suéltalo ahí. Te sientas. Te relajas ahí. Vamos atrás. Estiro toda la zona de lumbar. Tus hombros. Tu cabeza no me genera presión. Listo. Descansa. Apoya rodillas. Suave. Te sientas. Pasas tus piernas al frente. Vamos a estirar tu cuello. Muy bien. Suave. A un lado. El brazo genera una presión muy leve. Muy suave sobre su cabeza. Eso es. Mismos 10 segundos para cada lado. Descansa. Suéltalo ahí. Y vamos al lado contrario. Eso es. Muy bien. Suéltalo. Muy bien. Suéltalo. Espero que haya sido de tu completo agrado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ��íbete. ¡Gracias!